La 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 Y ángeles Cantan, exaltan Tu nombre Reyes se postran Ante Ti Señor Tu nombre Es eterno Todo Tu pueblo En toda nación Nos Rendimos En adoración Jesús Tu nombre es Eterno Amado Dios Perfume de Adoración Levantaré Levantaré Voz San Señor Y ángeles Cantan, exaltan Tu nombre Reyes se postran Ante Ante Ti Señor Tu nombre es Excelso Tu nombre es Excelso Amado Tu pueblo En toda nación Nos rendimos En adoración Jesús Jesús Tu nombre es Eterno Amado Dios Perfume de Dios Perfume de Adoración Perfume de Adoración 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 Levantaré Levantaré Moza Señor Perfume de Adoración Si Señor Para Ti Señor Levantaré Moza Señor Perfume de Adoración Perfume de Adoración si mi Dios levantaré mozad Señor perfume de adoración adorale al rey levantaré mozad Señor perfume de adoración levantaré mozad Señor una vez más dile perfume de adoración aleluya levantaré mozad Señor una vez más con todas tus fuerzas perfume de adoración adoración levantaré mozad al Señor levantemos de un perfume de adoración al rey solo para ti oh Señor recibe Señor las palmas recibe la alabanza de nuestras bocas rey eterno recibe el perfume el perfume para ti oh Dios todopoderoso grande y maravilloso eres Jesucristo grande eres Jehová oh Espíritu Santo lléranos lléranos de tu unción en el nombre de Jesucristo aleluya santo él es el digno amén que bonito es alabarle al Señor hermano yo sé que ustedes igual que igual que yo le gusta alabar y no le importa el tiempo y no le importa que digan verdad que sí si ustedes se pierde la compostura por el Señor amén aleluya véngase para acá adelante entonces pues ya hacía ratos que no decía porque ya se acostumbraron aleluya gloria a Dios santo es el Señor y a su majestad bienvenido rey y a su majestad daré la honra y el honor y a su majestad bienvenido rey y a su majestad daré la honra y el honor y al Señor rey Jesús daré la gloria y el honor y al Señor y al Señor rey Jesús daré la gloria y honor y a su majestad mi rey mi Dios y a su majestad y a su majestad y al Señor y al Señor rey Jesús y a su majestad y a su majestad daré la honra y el honor y a su majestad y a su majestad bienvenido rey y a su majestad daré la honra y el honor y al Señor y al Señor rey Jesús daré la gloria y el honor y al Señor rey Jesús en la gloria y a su majestad y a su majestad y a su majestad mi rey mi Dios ¡Hey! ¡Hey! ¡Eso! ¡No sé qué! ¡Levanta tus pies para el rey! ¡Dale la gloria! ¡Santo! 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 ¡Hey! 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 ¡Aleluya! ¡Dito! ¡Aleluya! Él es el único victorioso Él es el único vencedor Él es el único victorioso Él es el único vencedor Guerrero, guerrero guerrero es Jehová Guerrero, guerrero guerrero es mi Dios Guerrero, guerrero guerrero es Jehová Guerrero Guerrero es mi Dios ¡Una vez más! Guerrero, guerrero guerrero es Jehová Guerrero, guerrero guerrero es mi Dios ¡Hey! 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 ¡Cora así con todas tus fuerzas! ¡Hey! ¡Hey! ¡Santo Guerrero! ¡Querrero! ¡Es el único victorioso! ¡Él es el único vencedor! ¡Él es el único victorioso! ¡Él es el único vencedor! ¡Querrero! ¡Querrero! ¡Querrero es Jehová! ¡Querrero! ¡Querrero es mi Dios! ¡Querrero! ¡Querrero! ¡Querrero es Jehová! ¡Querrero! ¡Querrero es mi Dios! ¡Hey! ¡Hey! Guerrero 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 Eso, gózate Guerrero Aleluya ¿Quién vive, hermanos? ¿Cuánto le dan gloria al Rey? No importando la situación en que te encuentres, hermano No importando que haya alrededor de ti Que te está impidiendo adorarle y alabarle al Señor No le hagas caso Adórale con fuerza Adórale con todo tu corazón Abre tu boca al Señor No que nada te impida hacerlo en el nombre de Jesús Amén Yo ya no busco mi deleite Quiero agradarte a ti, mi Señor Has mostrado tu reposo Y tu yugo llevo hoy, mi Señor Como me deleito En Jehová mi Dios Tú me harás cabalgar Sobre la santura Como me deleito En Jehová mi Dios Tú me harás cabalgar Sobre la santura Y viene el día en que yo volaré Y mis alas yo levantaré Y viene el día en que yo volaré Y te veré Tal como eres Y hoy viene el día en que yo volaré Y mis alas yo levantaré Y viene el día en que yo volaré Y te veré Tal como eres Yo ya no busco mi deleite Quiero alabarte a ti, mi Señor Me has mostrado tu reposo Y hoy tu yugo llevo hoy, mi Señor Yo como me deleito En Jehová mi Dios Tú me harás cabalgar Sobre la santura Yo como me deleito En Jehová mi Dios Y tú me harás cabalgar Sobre la santura Y viene el día en que yo volaré Y mis alas yo levantaré Y viene el día en que yo volaré Y te veré Tal como eres Y viene el día en que yo volaré Y mis alas yo levantaré Y viene el día en que yo volaré Y te veré Tal como eres Y viene el día en que yo volaré Y mis alas yo levantaré Y viene el día en que yo volaré Y te veré tal como eres Santo es el Señor Aleluya Digno al Señor Vuelvo a mi hogar A tierra santa A mi mansión Yo volveré Vuelvo a mi hogar A tierra santa A mi mansión Yo volveré Y junto a ángeles Yo cantaré Ante su trono Yo me postraré Daré alabanza Al rey que vive Al rey que verá En Jerusalén Ahora sí Jerusalén Y Jerusalén Jerusalén Oh tierra de profetas Jerusalén Jerusalén Tierra de profetas Y sin tus calles Hablarán Y testificaría Y de seguro diría ¿Cómo diría? Yeshua Más Yeshua Gózate 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 en medio de su presencia Y allá en Jerusalén la tumba está vacía Porque Él resucitó Y allá en Jerusalén la tumba está vacía Porque Él resucitó Ángeles cantan, celebran su nombre Pues con poder se levantó Ángeles cantan, celebran su nombre Pues con poder se levantó Y allá en Jerusalén la tumba está vacía Porque Él resucitó Y allá en Jerusalén la tumba está vacía Porque Él está aquí en medio de nosotros Y Jerusalén, Jerusalén Y tierra de profetas Y Jerusalén, Jerusalén Y tierra de profetas Y si tus calles hablaras Y testificarías Y de seguro diría Yeshua, Jehová, 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 Jehová Yo a mi hogar A tierra santa A mi mansión Yo volveré Y junto a ángeles yo cantaré Ante su trono yo me postaré Daré alabanza al rey que vive Al rey que reina en Jerusalén Remolineando Remolineando, remolineando Celebraré a Jehová Remolineando, remolineando Le haré más mil por causa de Jehová Remolineando, remolineando Celebraré a Jehová Remolineando, remolineando 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 Le haré más mil por causa de Jehová Ahora sí, remolinea ¡Canto! ¡Para ti señor! ¡Eso! ¡Másate! ¡Aleluya! Cambio mi vida Del anonimato Que no corona El vestido real, así es Jehová que exalta al pequeño Por causa de él yo me haré más bien Llegó mi vida un anonimato, me dio corona y un vestido real Así es Jehová que exalta al pequeño Por causa de él yo me haré más bien Por causa de él yo me haré más bien Remolineando, remolineando Celebraré a Jehová Remolineando, remolineando Me haré más bien por causa de Jehová ¡Eluya! ¡Santo! ¡Eso! ¡Aleluya! ¡Debe ser digno! ¡Santo! Yo he tomado la mejor decisión Servirle al Señor de señores He tomado la mejor decisión Yo y mi casa serviremos al Señor Yo veré su promesa cumplida Mis renuevos le servirán Mi semilla, mi semilla, mi semilla Mi semilla será Y con gozo cantaré De alegría Y con gozo Volviremos a Jehová Ahora sí con gozo Y gracias Oh, gracias Dios va delante de mí Oh, gracias Oh, gracias Dios va delante de mí De poder en poder De gloria en gloria De fe en fe Hasta ver al Señor De poder en poder De poder en poder De gloria en gloria De fe en fe Hasta ver al Señor Hasta ver al Señor ¡Eso! ¡Gúzate! ¡Gúzate! ¡Uh! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Hey! 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 ¡Santo! ¡Oh, sí, Señor! ¡Refugio nuestro! Refugio nuestro Dios nuestro abrigo Y nuestra fuerza Es nuestro Dios El Señor es tu fuerza Refugio nuestro Dios nuestro abrigo Y nuestra fuerza Es nuestro Dios De poder en poder De gloria en gloria De fe en fe Hasta ver al Señor De poder en poder De poder en poder De gloria en gloria De fe en fe ¡Aleluya! Hasta ver al Señor ¡Hey! 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 ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Digno! ¡Él es el digno! ¡Tú eres digno, Señor! ¡Hey! ¡Adoramos! ¡Santo! ¡Aleluya! 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 La las tierras son tuyas. ¡Oh! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ey! ¡Ey! Las riquezas y la gloria proceden de ti Y sobre todo dominas En tu mano está la fuerza y el poder Y el hacer Las riquezas y la gloria proceden de ti Y sobre todo dominas En tu mano está la fuerza y el poder Y el hacer Destruye a Jehová la magnificencia El poder, la gloria y la victoria Destruye a Jehová la magnificencia El poder, la gloria y la victoria Destruye a Jehová que hay en los cielos Y en la tierra son tuyas Las cosas que hay en los cielos Y en la tierra son tuyas ¡Gósate! ¡Oh, oh, oh! ¡Gósate! ¡Gósate! ¡Oh, oh, oh! ¡Gósate! ¡Oh, oh, oh! ¡ Aleluya! Santo Digno Cuantos se asombran del amor de Cristo en sus vidas Aleluya Y asombrado estoy de tu amor Y tu misericordia y perdón Que a un pequeño cor Hoy, oh Señor, escogiste por amor Y como no he de cantarte solo a ti Pues tú te has vuelto a mi vivir La razón de mi existir Yo tomo el pandero y danzo solo a ti Celoso eres tú de mí Desde que te conocí Y asombrado estoy de tu amor Tu misericordia y perdón Y asombrado estoy de tu amor Y asombrado estoy de tu amor Y al corazón de mi existir Y asombrado estoy de tu amor Y como no he de cantarte solo a ti Que te conocí Santo Aleluya Él es el digno, amén Aleluya Santo es el Señor Digno Aleluya, cuantos se gozan en esta tarde Cuantos dicen Amén, eme aquí Señor Cuantos están dispuestos Para el Señor en el nombre de Jesucristo Gloria al Rey Santo es el Señor En esta iglesia nos caracterizamos Hermano por amarnos Porque somos hermanos, amén Porque estamos unidos Hasta en la alabanza, en el nombre de Jesús Amén Aleluya Yo tengo paz y gozo En mi corazón Porque Jesucristo a mí me liberó Yo tengo paz y gozo En mi corazón Porque Jesucristo a mí me liberó Él me liberó Me liberó De las cadenas Me liberó Me liberó Me liberó De las cadenas Me liberó Yo tengo paz y gozo En mi corazón Porque Jesucristo a mí me liberó Porque Jesucristo a mí me liberó Me liberó Me liberó De las cadenas Me liberó Me liberó Me liberó De las cadenas Me liberó Me liberó Me liberó Tú me hiciste libre Tú me hiciste libre Me liberó Señor Aleluya Aleluya Me liberó Me liberó Me liberó Me liberó Hermano Hermano Regocíjate Como que si hoy fuera El último día Amén Sé libre Y sobre todo Que Él pagó la cuenta De tus pecados Amén Cuántos son libres En este lugar A ver Pero de aquellos libres Que danzan Que aman con el corazón Que aman con el espíritu Y con el alma Amén Libre soy del pecado Jesús ha triunfado Dígalo, pues dígalo No, 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 no Jesús ha triunfado Libre Aleluya Libre soy del pecado Libre soy del temor Jesús ha triunfado Libre soy Libre soy Oh, libre soy Y Satanás no me tiene atado Las cadenas rotas fueron Libre soy Libre soy Aleluya Ahora sí Ahora sí con todas sus fuerzas Amén Libre soy del pecado Libre soy del temor Jesús ha triunfado Libre soy Libre soy Y libre soy Y libre soy Libre soy del pecado Libre soy del temor Jesús ha triunfado Libre soy Libre soy Libre soy Y Satanás no me tiene atado Las cadenas rotas fueron Libre soy Libre soy del pecado Libre soy del temor Jesús ha triunfado Libre soy Libre soy Eso Libre soy Y Satanás no me tiene atado Las cadenas rotas fueron Libre soy Ahora sí Danzale con los dientes Libre 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 Aleluya Y libre soy Amén Libre soy, libre soy, libre soy del pecado, libre soy del temor, Jesús ha triunfado, libre soy, libre soy, oh libre soy. Y Satanás no me tiene atado, las cadenas rotas fueron libres, soy, y Satanás no me tiene atado, las cadenas rotas fueron libres, soy. A ver, cuánto danza en eso, a ver, y Satanás no me tiene atado, las cadenas rotas fueron libres, soy, eso. Y Satanás no me tiene atado, las cadenas rotas fueron libres, una vez más, hey, 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 hey. Y Satanás no me tiene atado, las cadenas rotas fueron libres hoy Y Satanás no me tiene atado, las cadenas rotas fueron libres hoy Libre eres hermano Cuando tú vienes a este lugar, se declara que este es un campamento celestial Y eres libre, eres libre, amén Ciela tus ojos, dale libertad al Espíritu para que Él sea el que adore Aleluya, digno eres Señor Aleluya Oh si Señor se siente tu libertad en medio de nosotros Se siente tu amor, tu gozo, la justicia que tú nos hiciste es Padre eterno Gracias Señor, gracias mi Rey, como no vamos a adorarte, como no vamos a decirte lo que te amamos Si tú has entendido, si tú has entendido de dónde te ha sacado el Señor, adórale al Rey Aleluya 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 Santo eres Señor Oh si Señor Eres digno, maravilloso Aleluya Aleluya Señor Mi Dios Llena'nos, llena'nos Señor Rendimos a tus pies Señor Me rindo ante ti mi Dios Eres tú mi rey, mi Dios Mi salvador Eres tú mi amigo fiel Mi redentor Eres tú a quien amos Y quiero alabrar Eres tú a quien amos Y anhelo adorar Y santo Santo Señor Y digno 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 Señor Aleluya Santo, santo Santo Señor Digno eres Señor Eres tú mi rey, mi Dios Mi salvador Eres tú mi amigo fiel Mi redentor Mi redentor Díselo a él Eres tú a quien amos Y quiero exaltar Eres tú a quien amos Y anhelo adorar Santo 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 Señor Dile digno eres Señor Eres digno 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 Señor Eres santo, santo, santo Eres santo Santo, 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 santo Señor Eres digno, digno Rey Tú eres digno Digno Señor Eres santo Señor Eres digno Rey Te adoramos Señor en este lugar Se ha exaltado tu nombre Rey Se ha exaltado tu nombre Rey Solo tú mereces la gloria Rey A ti sea la gloria Rey Y mereces la gloria y la honra Levantamos nuestras manos Exaltándote Señor Y mereces la gloria y la honra Levantamos nuestras manos Exaltándote Señor Altísimo milagroso Salvador No hay nadie como tú 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 Mereces la gloria y la honra Levantamos nuestras manos Quieres levantar tus manos para el Señor Exaltándote Señor Exaltándole al Señor Mereces la gloria y la honra Y la honra Señor a ti levantamos Levantamos nuestras manos Exaltándote Señor Exaltándote Señor Milagroso Salvador Milagroso Salvador Hasta el día de hoy Dios ha sido fiel Hasta el día de hoy Él ha sido bueno Tal vez no tengamos todo lo que queremos Pero ciertamente si tenemos lo que necesitamos Aleluya Les puedo asegurar que algunos de nosotros tenemos más de lo que Pablo decía Pues él decía con comida y con que vestirnos Deberíamos estar agradecidos Yo creo que tenemos un par de cositas más que la comida y el vestido Por eso estamos agradecidos Señor porque tú eres fiel Tú eres bueno Nos has bendecido Nos has prosperado Nos has enriquecido Pero aún más importante Señor Nos has amado Por eso hoy levantamos a ti nuestras manos Nuestro corazón en señal de gratitud Diciéndote Señor La gloria es tuya Todo lo has dado tú Señor Todo Absolutamente todo mi Dios Aún el respirar Aún lo que ni siquiera consideramos una bendición Como lo es el sol tan hermoso que brilló sobre nosotros hoy El aire que respiramos El agua que bebemos Oh Padre bendito Cómo no agradecerte Cómo no agradecerte Señor Lo bueno que tú eres Lo grande que tú eres Señor Lo misericordioso que tú eres Gracias papayito lindo Porque tú eres bueno Señor Y porque para siempre Para siempre es tu misericordia Señor Gracias Gracias Rey de Reyes Y Señor de Señores Te alabamos en este lugar Gracias Señor Y no nos cansaremos de decirte Gracias Señor Gracias Mil gracias Thank you so much Lord Muchas gracias Gracias papá Por eso te adoramos en este lugar Y pedimos Señor Y pedimos Señor Que nunca perdamos este Este deseo y este anhelo de agradecerte a ti Gracias Señor Gracias Jesús Una última vez quiere decirle Altísimo Milagroso Salvador No hay nadie como tú No hay nadie como tú Amén Nadie como nuestro Dios Amén Amén Bendiga a su hermano que tiene ahí a su lado Dígale bienvenido Bienvenida a la casa del Señor Que bueno tener un Dios tan glorioso Y tan maravilloso Como nuestro Dios Amén Mientras usted saluda y bendice a su hermano Ahí con libertad Los hermanos ayudas de servicio Llevan los papelitos Como siempre les decimos Pero pues es que como siempre hay necesidades En un día estos Tal vez ya no van a haber necesidades Pero por el momento Si usted tiene alguna urgencia Por favor escríbalo ahí el día de mañana Primero Dios mi esposa y yo Estaremos orando en casa por sus peticiones Y también